Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un ejercicio con PyCharm para recolectar las temperaturas diarias y hacer una media. Realmente la predicción del tiempo no funciona así exactamente, pero un poco sí. Es decir, tienes que recolectar datos y a partir de esos datos aplica funciones. La media no es una función que te vaya a dar la información, porque es verdad que hoy no va a ser la media de la temperatura de los últimos cinco días. Está claro que no. Pero, esto nos prepara para hacer cosas más avanzadas. De hecho, realmente son matrices súper grandes de las que se sacan un montón de datos. Y para analizar esos datos ya sabes matemáticas de un nivel alto. No quedamos aquí la media y eso no, pero bueno. A mí me sirve. Vamos a poner temperaturas diarias, por ejemplo. Lo que sí es verdad es que si tú coges los datos de los últimos 100 años de la temperatura, el mismo día si ves que hay un... ¿Cómo es la palabra? Una tendencia, ¿vale? Y tú sabes qué, no hay que ser muy listo para saber que si en verano hace calor, el verano que viene va a hacer calor, ¿ok? Tampoco hay que ser muy inteligente, pero bueno. Vamos a ver. Media de temperatura de los últimos cinco días. Por ejemplo. Por poner algo. Total. Temp. Yo le voy a poner así. Igual a cero. Una variable que almacene el total de las temperaturas. Y ahora un bucle. Para cada día en el rango de uno a seis, que va ahí de uno a cinco. El último número no llega nunca. Pide una temperatura. Yo le voy a llamar temp. Igual a float. Le voy a poner... Venga, vamos a poner float. Que puedo meter el número input dime la temperatura de hoy. Y lo que hace con ese dato es acumularlo, ¿vale? En total, temperatura es igual a lo que valía antes más la que le acabo de meter. ¿Vale? Y ya está. Lo que hace al final es calcular el total. El promedio. El promedio es total temperatura partido cinco. ¡Hala! Y print. Saca los datos. F. La temperatura. Promedio. Es. Entre llaves. Promedio. Grado. Que es la O que hay aquí. Centígrados. ¡Hala! ¡Ajui! Voy a ver si funciona. Yo pasé la media. Si funciona, meto datos como... 27, 28, 29, 30 y 31. Que la media es 29. Funciona. Yo no necesito probarlo mucho más.